Sí, para el 21 de agosto, que es el domingo día del niño, vamos a hacer un festejo justamente para niños de Esquel y lo vamos a hacer en conjunto con la Sirio Libanesa que nos presta como el lugar, el espacio para hacer la juntada de juguetes y el festejo mismo ese día. La idea es buscar padrinos para niños de Esquel como lo venimos haciendo hace cuatro años y nada, los años anteriores armábamos una caja con algunas cosas bien específicas. Este año, viendo la situación social y económica de todos, solo pedimos algún juguete que puede ser usado igual en buen estado y que pueda ser usado o reutilizado, y un kit de bucal, cepillo y pasta dental. Nos escriben y nosotros le pasamos los datos del niño, que en este caso, en un momento habíamos pensado no dar nombres, solo las edades, como un margen por el tema del juguete, pero bueno, vamos a dar el nombre y el barrio como para que tenga más referencia el padrino. Cuando uno tiene en mente un nombre o alguien, por lo menos simbólicamente tenés una imagen, entonces cambia mucho el regalo, cambia mucho la dedicatoria, entonces vamos a hacer eso. Los listados nos los dieron los comedores comunitarios que funcionan en distintos barrios de Esquel, así que bueno, tenemos alrededor de 90, 100 chicos que buscan padrino. Entonces, ¿hasta qué fecha tienen tiempo de poder apadrinar a uno de estos 100 niños? ¿Y recordamos bien cómo va a ser el festejo y si necesitan algo también para el festejo? Nosotros estamos ya recibiendo mensajes, ya entregando niños. Igual de la semana del 15 al 19 de agosto, vamos a estar en distintos horarios en la Sirio Libanesa, recibiendo las donaciones o los juguetes de los padrinos. Y la idea de ese 21 es hacer un festejo con los niños, de hacer algún espectáculo de magia, payasos ya tenemos, un chico que baila este baile nuevo que es medio robótico también ya nos confirmó, así que nada, ahora estamos buscando algún mago, a ver si conseguimos o alguien más, pero bueno, la idea es brindarles un chocolate y bueno, y entregarles su regalo, ¿no?, que se lo preparó su padrino. ¿El festejo es para los chicos apadrinados? Sí, el festejo va a ser para los chicos apadrinados, que se les va a avisar, como hacemos nosotros cuando asignamos padrinos, es avisarles para que ellos puedan asistir, ¿no?, ese día a la Sirio Libanesa. ¿Y Silvana en los medios de comunicación con ustedes? En Facebook, Nochebuena para Todos, Replica Esquel, Silvana Manosalva, igual en Facebook, y si no, mi teléfono, 2945-68-4293, me escriben y les vamos dando los datos, ¿no? Y ahí le damos también los horarios que vamos a estar recibiendo los juguetes esa semana del 15 al 19. No, 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 no.